¡Oye el corazón! Razón, quiero hablar contigo, quiero ser tu amiga, en tu decepción, tienes tu razón De sentirte triste, de querer morirte, pobrecito corazón Tú me has enseñado a querer la vida y a sentir amor Yo voy a enseñarte a buscar olvido y a tener valor ¡Oye el corazón! Quiero hablar contigo, quiero ser tu amiga, pobrecito corazón Tienes tu razón de sentirte triste De querer morirte, pobrecito corazón Tú me has enseñado a querer la vida y a sentir amor Yo voy a enseñarte a buscar olvido y a tener valor Oye, oye corazón Quiero hablar contigo, quiero ser tu amiga, pobrecito corazón Ya no sufrirás tanto, pobrecito corazón Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, 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 oye Gracias por ver el video.